Hola mi amor Yo sé que yo no soy el mejor artista Ni que tengo una mujer hermosa para entonar Pero haré lo posible para dedicarte a esta canción Espero que te guste Tú, llegaste a mi vida y la cambiaste tú Quítate mi tierra y pude ver la luz Por ti yo puedo ver un nuevo amanecer Tú, mi otoño, invierno, primaveras Tú, conmigo siempre haces lo que quieras Tú, porque yo nací para ti mujer Tú, llegaste a mi vida y la cambiaste tú Quítate mi tierra y pude ver la luz Por ti yo puedo ver un nuevo amanecer Tú, mi otoño, invierno, primaveras Tú, conmigo siempre haces lo que quieras Tú, porque yo nací para ti mujer Tienes lo mejor de mí, yo te doy de todo un poco Tú eres la psiquiatra que controla este loco En los momentos más difíciles tú siempre estás conmigo Brindándome tu apoyo, soportando mis caprichos Esta larga travesía, tú eres mi acompañante Porque nunca me has turbado el sueño de ser cantante Sin importar de lo que diga la gente Cuando todos me abandonan, tú siempre estás presente Tú eres la musa que me da la inspiración Por eso te respeto, tuyo es mi corazón Gracias te doy por darme mis hijos Y si Dios me da otra vida, quiero vivirla contigo Llegaste a mi vida y la cambiaste tú Quítate mi tierra y pude ver la luz Por ti yo puedo ver un nuevo amanecer Tú, de otoño, invierno, primaveras Tú, conmigo siempre haces lo que quieras Tú, porque yo nací para ti mujer Tú, llegaste a mi vida y la cambiaste tú Quítate mi niebla y pude ver la luz Porque yo puedo ver un nuevo amanecer Tú, de otoño, invierno, primaveras Tú, conmigo siempre haces lo que quieras Tú, porque yo nací para ti mujer Primeramente le doy gracias a Dios Por tener la oportunidad, la dicha De tener una persona como tú Para compartir cada día de mi vida Cada segundo Pero sobre todo Que Dios bendiga a la reina que parió La princesa que se ha convertido en reina La madre de mis hijos De Patsy Te quiero mucho bebé Che compay